Ay, bueno, vean nada más esta magistrada del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, se llama Xochitl Almendra Hernández. Pues bueno, no cometió una falta, cometió varias. Estaba en una sesión virtual y dijo, molesta no tener autismo, comparando esta condición con un retraso mental. O sea, esa fue la primera idiotez y después se justificó. Sucedió porque le dijeron que se estaba discutiendo un artículo de un reglamento vigente, aunque ella se refirió a uno anterior. Tras su falta, Andrés Aguilera la interrumpió para pedirle que no hiciera esas referencias tan idiotas. Y después todavía se justifica diciendo que la trataban como si tuviera algún retraso mental. Vean nada más. Me refiero así para fines prácticos, para identificar qué es el viejo reglamento, porque es el que vamos a abrogar. Hago esa acotación. Y sí entiendo perfectamente que está vigente. No tengo autismo. Bueno.